Ahora tengo aquí a otra reina. Dominicana, mi amor, Dominicana Power. Exactamente. Estás bellísima. Y tú también, qué bárbara. Me encanta ese dorado en ti, Lourdes. Diferente. Nunca me hubiera puesto algo así, pero dije, bueno, hay que arriesgarse. En esta alfombra es para arriesgar. Totalmente diferente, así que bueno, ustedes díganme, me escriben. Yo ya tengo aquí una votación en las redes sociales para que nos digan cuál es su look favorito y la pose favorita, porque, mi Lourdes, yo te voy a invitar a que te subas aquí a la pura pose camp. Oh, my goodness. Pero primero, estoy aquí deleitándome el ojo con esas poses que me diste. Ella, ¿qué se cree? Según tú eres tímida, pero la verdad es que no. Mira nada más. ¿Quién te vistió? Yanina Azar, Reading, fue quien organizó todo. Y de verdad que mi maquillita, mi querida Martita. Martita, adorada. También María, que me hizo el pelo. O sea, todo el look diseñado por Reading. Pero sí, mi compatriota, Yanina Azar, que me encanta siempre vestirme de ella, porque ella tiene ese wow efecto. Como ese efecto así, como que wow, me siento como bola de discoteca. Eso, no, pero me encanta. Viníse con todo el brillo necesario para la alfombra de los Billboard, mi Lourdes. Pero ahora sí, vamos. Dame tus poses favoritas. Ya de verdad. Sí, claro. Tú dices que eres tímida. Ya sé, pero no. Aquí lo vamos a demostrar. Si está muy caramado, hay que hacerlo bien. No, verdad. Venga, dámelo todo. Mira, la cámara está ahí. Ay, ok. Tú pones atención al teléfono, vas a girar dos veces y listo. Al ratito tendré tu resultado por acá. Venga. Eso. Una sonrisita, un juego de hombro. Coqueteame. Eso, Lourdes. Calladita, calladita, pero ¿quién la viera? Es que estoy aprendiendo de ti, amiga, porque tú eres una mujer sexy. Así como que tiene premios. Mira, estoy más alta que tú por primera vez. ¡Viva! I love it. Ay, Lourdes, qué lindo verte por acá. Vas a estar entregando premios. Así es. Voy a estar con Mirka de Llanos entregando un premio. No sé si lo puedo decir la categoría, pero va a estar muy reñida. Y estoy muy contenta de formar parte de este premio tan lindo, ¿no? Que significa mucho para nosotros los latinos. Ay, buenísimo. Muchísimas gracias, preciosa. Te veo ahí adentro. Sí, yo igual. ¿Te ves divina? Yo dije que está moriendo esa preciosa. Ay, bueno. Perdóname, yo aquí con el micrófono posando. No, bueno. Excelente trabajo, Andrea. Es un trabajo fenomenal. Dios te bendiga. Estás bellísima. Lo tienes todo y sigue dolando todo. Ay, qué linda. Igualmente, a darlo todo. Gracias. 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 Gracias.